Buen día, República Oriental del Uruguay. Formando una ciudadanía libre y democrática. Suena utópico, ¿No? Muchas veces suena formando una ciudadanía libre y democrática. ¿Alguna vez habrá habido alguna así sociedad y ciudadanía libre, democrática, republicana? Estaba conversando con un amigo con quien conversamos cosas muy muy interesantes, un jurista de de alta calificación en las ciencias jurídicas y por supuesto con una vastísima experiencia en el mundo empresarial, en la bueno el asesoramiento legal en materia de relaciones laborales, de relaciones empresariales, experto conocedor de del derecho administrativo, financiero. Claro, con él siempre hablamos el mismo tema, está con nosotros Jorge Caumón, el economista Jorge Caumón, amigo de la casa. Y traigo este tema a colación porque lo quiero conversar un poquito con con Jorge. Es difícil un que crezca un modelo económico como el nuestro con un sistema sindical corporativo, de relaciones laborales corporativas en este modelo de negociaciones colectivas obligatorias, digamos, legitimadas por sucesivos gobiernos con consejos de salarios. Claro, este este modelo evidentemente tiene la la el mango de la sartén, ¿no? Es es compulsivo la afiliación de los empleados públicos, por ejemplo, entonces tienen cientos de miles de cuotas y de ahí de pronto le dicen, no, tenemos un mundo de afiliados, somos representativos de una cantidad de personas. Lo que se llama ciencias políticas, la implantación, qué caudal de adhesión y o cuánto representan, qué cantidad de gente, como pasan con los partidos políticos, qué implantación tiene hoy, por ejemplo, el Partido Nacional, Partido Colorado, etcétera, y las consultoras estudian. Bueno, sería interesante que se estudiara, ¿no? Qué implantación real hay desde el PICNT respecto a la clase trabajadora y cada sindicato, que es un sindicato único por actividad. ¿Cómo le va, Jorge? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Bien, gracias a Dios. Hoy supongo, supongo que será la última por un tiempo. La penúltima se dice. La penúltima se dice. Yo no voy a estar. Este es la última del año, ¿no? Hacemos la última del año. Para mí sí. Sí, este, yo sigo de largo, este, hago todo, hago el cierre del año y pienso que que haré las dos primeras semanas de enero en vivo y luego me tomaré un descanso. Y volveremos con todos, con todos ustedes, los, los interpelos, los, les exhorto. ¿Está bien así? Decirlo así. Está bien, está bien. Bueno, muy bien. Yo me voy a retirar hasta pasada la mitad de la del mes de enero, ¿no? O sea que está bien. Voy a estar tomando unas vacaciones que hace tiempo que no, no las tomo. Sí, sí, sí. Bien merecidas las tiene Jorge. Este. Bueno, seguramente retomemos en febrero, entonces. En febrero. Sí, probablemente. Voy a tomar la segunda quincena, no, vamos a probar. De enero. Este, eh, yo creo que que todas las partes que actúan en una economía tienen que tener representación. Aisladamente, muchos integrantes de, de un mismo grupo, digamos, este, no tienen influencia en, en, en muchos casos, en muchas decisiones, por lo tanto, los tiene que tener, eh, alguien que, eh, haya sido nombrado, digamos, eh, por quienes comparten la misma actividad o, o quieren el mismo, eh, fin, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento esto, eh, el flechamiento de la calle, eh, veintiuno de septiembre. Ahí muchos tenían el mismo objetivo, se unieron y lograron algo. O sea que se agruparon para lograr un determinado objetivo. Objetivos que, que son lógicos, ¿no? Y que a veces, burócratas o ineptos, este, o como se les quiera llamar, no entienden, no, 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 o no lo quieren hacer, ¿verdad? Sí. Y ya vamos a la parte laboral. Por ejemplo, ¿a quién se le puede ocurrir que desde la calle Rimac hasta la Coimbra solamente se pueda doblar a la derecha? Y si tú seguís, para doblar a la izquierda, tenés que ir hasta la calle Otero, en Carrasco. Sí, sí. Entonces, y cuando tú doblás ahí, están parados autos de los dos lados, entonces hay un costo de transacciones impresionantes para los que doblan, porque solamente uno puede venir o puede ir, entonces los demás tienen que esperar. Entonces, eso, ¿quién lo analiza eso? Claro. Habría que juntarse mucha gente y decir, mirá, ¿sabés qué? Las oficinas no pueden estar más, como dice la reglamentación, a 50 metros de Arocena o 50 metros de Avenida Italia. Hoy vos tenés un barrio como Carrasco, que no existe más, como barrio. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. Entonces, es raro que no haya habido una juntada, entre comillas, para eso. Porque ya estaba dispuesto en la reglamentación. Lo único que se transgrede. Claro. A mí me gustaría que la gente viniera y viera cómo se transformó todo esto de un barrio residencial que paga muchos impuestos altos. Creo yo, John. Sí, sí. Y que este, tiene todos esos problemas. Para parar un auto, para salir de tu casa, para hacer todo, es impresionante. Hay personas mayores a las cuales le tenés que sacar el auto de la casa porque no ven para... Entonces, vos ves eso y decís, ¿cómo no agruparse a veces? Y en la parte... Porque el costo de transacciones para cada uno individualmente es muy alto. ¿Con quién vas a hablar? Exacto, exacto, exacto. Afecta derechos individuales, pero... Claro. Entonces, tenés que agruparte, pero a veces el costo de agrupamiento supongo yo que es alto, y otras veces es utilizado, digamos, por quienes son nombrados o quienes son autodenominados o dispuestos para hacer eso, que se toman atribuciones que van más allá de las que deberían tomarse. Yo creo que... Yo creo que es justo que hayan sindicatos, no me cabe duda. No cabe duda eso, eso no cabe duda. No se está en discusión, no está en discusión lo del sindicato. Lo que yo no comparto a veces es que no se vea, que se vea solamente una parte de la historia, o una parte del tema. No, y especialmente un modelo sindical. Yo lo que lo que pongo en tela de juicio es el modelo sindical que Uruguay adoptó, que es el modelo fascista de la Carta del Laboro de Mussolini, que también se aplica en Argentina, que son estos sindicatos únicos por actividad, donde van, vamos a decirlo bien en criollo para que la gente lo entienda, van los capangas del sindicato tal, y le dice, muchachos, paran a la empresa que está trabajando, recuerdo por experiencias cercanas de mi hermano, y se estábamos trabajando, llegaban los tipos con sus coches, como si fueran grandes políticos, hay que hacer paro por esto y por esto y por esto, compañeros, no sé cuánto, no, no, dejá eso ahí, no trabajes ahora, no, está llovinando, paren de... Y así paralizados, y van a la otra, de la misma actividad, y allá van y hablan con uno, con otro, no están en ningún lado, pero toman decisiones, y la gemo, por ejemplo, cerró, se fue, se fue porque no podía trabajar, porque es tan distorsivo ese mecanismo, de esto, de es extorsivo, es chantajista, se se implanta un conflicto, lo construyen igual, y después van a las negociaciones con la empresa, y esas negociaciones están legitimadas o blindadas, porque nuestro estado las legitimó legalmente, las negociación colectiva para ir al consejo del salario, ese es el modelo que yo discuto, pero acá en el país está impensado eso, y está impensado desde la doctrina, desde la academia, desde juristas especializados, los países no funcionan económicamente bien así, Jorge, el sindicalismo tiene que ser libre, y que la empresa profesionalmente decida cuándo es necesario entrar en la relación con los trabajadores, porque les asiste el derecho sindical del reclamo, que es un derecho potestativo, el derecho a hacer huelgas, y acaso no se resuelve ese tema, pero ese sindicato de la empresa está hablando con propiedad, porque conocen cómo es la empresa, trabajan todos los días, se ven todos los días, entonces ahí hay relaciones saludables, diría innecesarias, ¿no? Relaciones laborales, pero esto de los sindicatos por actividad, seguramente benefician a unas pocas empresas grandes, y al resto no les importa, en este país nunca estamos escuchando hablar de qué costo tiene una empresa para producir X cosa, por ejemplo, qué costo tiene, qué sé yo, Doña Coca, Centenario, qué costo tiene para sacar ese producto en materia laboral, qué costo salarial tiene, no se habla de eso, y además el proceso inflacionario que se va dando, y cuáles son los costos de esa producción, y sigue valiendo la pena producir en un mercado que se hace cada vez menos competitivo, cuántas empresas en verdad están carterizadas al Estado, y están agarradas del sistema corporativo sindical, porque si usted le saca al Estado como cliente, esas empresas se caen, no están realmente compitiendo en el mercado, y queriendo mejorar su competitividad, no sé si me explico, hay todo un modelo demasiado corporativista, que lo tiene incrustado en el ADN Uruguay, ¿no? Y que esto le está dando un poder inmenso a estas personas que están integrando el PICNT en calidad de autoridades, y creo que no tienen la representatividad que dicen tener, si tienen el poder negociador, el poder negociador sí lo tiene, pero la representatividad no creo que la tenga. Yo no sé mucho de esas cosas, no puedo hablar mucho porque solamente lo que leo y lo que veo, pero yo siempre, como digo todos los días, utilizo el método científico, es decir, como economista estoy obligado a eso, más siendo profesor por muchísimos años de microeconomía avanzada, ¿no? O de microeconomía, mejor dicho, de teoría de precios, microeconomía es teoría de precios, es teoría económica pura. Claro. La teoría de precios es... ¿Cómo se forman los precios, no? En una economía de mercado. En distintos tipos de mercado. Entonces, vamos a tomar el caso de una empresa, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede pagar la empresa a un trabajador? El valor de su productividad marginal. ¿Qué es eso? Es lo que aporta el trabajador multiplicado por el precio de lo que aporta. Y el precio de lo que aporta es el precio del producto que contribuye a generar. Claro. Entonces, ¿quiénes son los que saben eso? ¿Quién es el que sabe la productividad? ¿Quién es el que sabe el precio? ¿Quién es el que sabe los demás costos de la empresa? El trabajador y la empresa. Claro. Esa que los sindicatos deberían ser sindicatos de la empresa. Por empresa, claro. Es decir, yo sé, tú decías, mencionabas dos, dos empresas del mismo ramo, ¿no? Hace un ratito. Y bueno, dos empresas del mismo ramo pueden tener distinta productividad de cada uno de sus trabajadores. Exacto. Distintos precios de sus productos, distintos costos. Entonces llega un momento que voy a decir, pero ¿por qué unificar todo, no? Exacto. ¿No? Exacto. Si, si en una empresa se le está pagando más que en otra, y bueno, que se vayan a ofrecer a esa empresa los que cobran menos de salario para pagar menos, para que le paguen más, aún siendo menos de los que ya están trabajando ahí. Eso es la competencia. Sí. La competencia es lo que genera, digamos, el mayor bienestar para los consumidores. Una empresa tiene veinticinco trabajadores, doscientos trabajadores, que abastecen a tres millones de habitantes. No sé si soy claro. Por supuesto, el mercado es el mismo. Lo que importa es lo que muchas veces uno se olvida, que es el consumidor. Y la creatividad de la empresa para generar un producto de buena calidad a un buen precio, a un precio ventajoso. Y ahí está la competitividad con las otras empresas que en el mismo rubro, digamos, en el mismo producto, están incidiendo en ese mercado, ¿no? Digamos, en cierto plano de igualdad, empresa de un mismo porte, más o menos. Sí, sí, sí. Este es lo que usted dice, Jorge, además, ¿quién conoce ese costo? El costo del salario, en verdad, ¿quiénes son los que conocen? Y yo creo que es el departamento profesional de economía y el departamento contable de la empresa, que van haciendo los cálculos y los balances, y decir, bueno, ¿cuánto estamos vendiendo? ¿Qué margen de rentabilidad estamos teniendo? ¿Qué cantidad de empleados tenemos? ¿Cuánto es el costo interanual? ¿La masa salarial nuestra cuánto es? Entonces, eso se va, como usted dice, y eso después materia de negociación con el sindicato de la empresa. Yo te mencionaba el otro día, este, el tema del costo salarial en dólares de la construcción. Ah, sí. Ahora ya empezaron a salir, viste, hoy en el diario, de vuelta, no sé, de vuelta no, por primera vez, de que el dólar, que yo qué sé cuál. Sí. Es una cosa importante, es decir, no es, eh, 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 los salarios subieron 10 por ciento nominal, y el dólar cayó catorce por ciento. Sí. Entonces uno diez por uno catorce te da como uno veinticinco, o sea, veinticinco por ciento subieron los costos salariales, que representan el cuarenta, cuarenta y cinco por ciento del costo la construcción. Quiere decir que el costo se subió 10, incide 10% más que antes. Más que antes, claro. El costo salarial. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar en la nueva en la nueva reunión de negociaciones salariales? Y bueno, se va lógicamente a pedir aumentos salariales con un dólar que sigue en caída. Que sigue en caída. Y negociando un impuesto inflacionario. No digo que esté bien que pidan aumento salarial, ni digo que esté mal que el dólar esté cayendo. Lo cual digo que sí que está mal, pero es lo del dólar. Pero ese es otro tema. Sí. Lo que digo es que hay una tercera parte, está el gobierno con el dólar, está el o quien sea, está el salario, o sea, los trabajadores, está la empresa, obviamente, y también está quien dice, bueno, yo soy el inversor. Claro. Y bueno, yo voy a traer de repente plata que tengo en el exterior en dólares, porque hay muchos inversores del extranjero. Vas a cumplir el este y ves una gran cantidad de obras que están hechas por inversores argentinos. Sí, seguro. Entonces, y otros que tienen también que traen también inversiones del exterior a Uruguay, a la construcción. ¿Qué va a pasar con eso? Es decir, yo no digo ni que va a subir la inversión, ni que va a bajar. Es mucho más probable que baje. Muchísimo más probable. Subir no va a subir. Entonces, ¿y a quién? ¿Sobre quién incide? Bueno, va a decidir sobre el empleo. Claro, la población en general, va a bajar el empleo. Entonces, cuando vos, no es que digo que está mal que soliciten, pero que vean las consecuencias que va a tener tanto el gobierno, el Banco Central, con la política monetaria que lleva adelante, como el que ojo, ojo, es mucho más probable que hayan problemas de inversión en la construcción, por ejemplo, que es altamente intensiva en mano de obra, que que no los haya. Si se piden aumento salarial y se sigue con una política de tipo de cambio como la actual. Claro, claro. Una política que yo no la digo ahora, no lo digo ahora, lo vengo diciendo. No, lo viene diciendo hace tiempo y acá en el programa. Hace cinco meses. Sí, sí. Hace cinco meses. Sí, sí. Que vos tenés una conjunción de política monetaria y y y y fiscal que te lleva a que ingresen dólares al Uruguay. ¿De qué manera? Hay que financiar un déficit, va al Banco Central el dinero, el Banco Central y entrega el dinero, los dólares en pesos, se monetiza, hay que sacar, sube la tasa de interés para sacar más dinero del mercado, diciendo que se combate a la inflación, pero que la inflación sola va a caer, porque fue un problema que ya lo dijimos treinta y mil veces, que es viene desde desde el post-COVID inicial, la recuperación de la economía mundial con los altos precios de los combustibles, luego la recuperación y luego la guerra, etcétera. La ahora todo el mundo lo dice, pero que hace seis meses no lo decía nadie. Hace años, ¿se acuerda cuando usted comentó en el programa lo de la inflación por factores exógenos, no? Es decir. Entonces, sí, ahora lo dice todo el mundo, está bien. Bueno, pero ahora no lo va a decir más. El mercado transmite información. Jorge, a mí, yo también escucho a todo el mundo que ahora hablan del PIS en este FA. ¿Y quién empezó a hablar del PIS en este FA? Sí, sí. Y yo lo sigo diciendo, bueno. Bueno, está. Pero Jorge, estamos hablando de las condiciones, ¿no? Las condiciones no son favorables como para que haya un crecimiento en de la de la de la oferta de trabajo en la en la construcción por esto que usted está planteando. Es muy difícil. Estamos hablando de eso. Es muy difícil. Yo pensé que a lo mejor íbamos a hablar y capaz que podemos hablar. Sí. De qué se espera para el año que viene. A ver qué se espera. Sí. No, digo, macroeconómicamente hablando. Nacional tiene un técnico nuevo, por ejemplo. Sí, nacional. Sí, sí. Argentina campeón del mundo. Messi ya cumplió, coronó su brillante carrera deportiva. Pero en serio, hablando en serio, ¿qué se espera para el año que viene? En materia de economía. Hoy tenemos elecciones en River. También. Y hay y hay puja, cosa que antes. Sí. No la había tanta. Está conmovido el país, ¿eh? Por eso se nota. Hoy sí, sí, sí. Sí, de dos a siete la tarde. El que quiere ir a votar, que sea hincha, que vote. Yo les doy una, si quiere hago una gauchada y voy. Sí, pero hay que ser sos. No, no, si hago eso, ¿sabe cómo? Yo soy del otro cuadro del otro lado, de la cancha de la vuelta. De donde yo me quiero ir. Así que yo me quiero ir para la aduana. Somos darseneros nosotros. Sí, claro, ustedes son darseneros. Nosotros somos pradeños. Aunque nacimos en Capurro, ¿no? Y vendimos tantos jugadores, pero no, no, no. Es para ponerle pasto artificial y para ponerle luz y todo lo demás. Y cuando va de noche, escucha los goles de Wander, y cuando va, no puede ser, ¿sí? Tiene que irse de ahí. No, pero pasto artificial, no. Yo eso dije que lo querían hacer. No, no, con el CESPE que tiene el Saroldi, como tiene el Viera. La realidad que se nos va el tiempo. Sí, sí. Este. No, el año que viene, desde el punto de vista macro, es decir, la inflación va a caer, no me cabe duda. Yo creo que por el mes de junio, julio, mayo, julio, julio, vamos a tener la inflación en seis, como se quiera ahora, o tal vez menos. O sea que uno de los factores macroeconómicos, uno de los desequilibrios macroeconómicos que vive Uruguay se va a ir corrigiendo bien, y es básicamente porque desaparecen altos números de inflación del año en curso ahora, y entran otros que van a ser menores, los que desaparecen eran por altos reflejos externos, eran lo que denominábamos factores exógenos, no imputables a Uruguay. Creo que vamos a tener, no vamos a tener problemas en términos de sector externo, a pesar de que las exportaciones van a caer y se van a ampliar, se va a ampliar el déficit comercial y probablemente la cuenta corriente, la balanza de pagos, y en términos de nivel de actividad, yo creo que vamos a estar muy ajustados, muy o bastante ajustados. Vamos a terminar el año con un 5%, probablemente, o tal vez un poquito más, pero el año que viene no lo veo a Uruguay creciendo fuerte nuevamente, lo veo más bien relativamente estancado. Para terminar el año, promedio del PIB del año que viene sobre el promedio del año pasado, tal vez un 1% arriba o 1,5%, o sea que lo veo en lentecido significativo. Lamentablemente, pueden haber algunos efectos, porque si nosotros miramos el mundo que nos puede ayudar, vemos que los precios de los commodities están oscilando en torno a niveles relativamente mucho más bajos que antes, excepto la soja, pero la carne, el trigo, el maíz, etcétera, están bajadas ahí. Subió un poco la, bueno, la lana baja y subió un poco el, como se llama, los lácteos, pero no mucho, y no lo veo que sea permanente todo eso. Así que el exterior va a estar relativamente tranquilo, por lo tanto, las dos, los dos factores externos que nos sirven, que son los precios, y el nivel de actividad en el exterior, me refiero a fuera de la región, bajo, van a jugar, digamos, no tan bien como jugaron o o relativamente mal respecto a lo que fue hasta ahora todo esto. Claro, claro, claro. La región, obviamente Argentina, en lugar de mejorar para nosotros, va a empeorar, y va a empeorar porque la inflación va a ser, porque la, el tipo de cambio y el control de importaciones no, no nos va a favorecer, nosotros apreciamos, ellos deprecian, por lo tanto nos hacemos relativamente más caro, y además porque este, tienen un CIRA, que es un sistema de importaciones de la República Argentina, que cada vez nos perjudica más, y es una de las trabas que tiene además, que no sé cómo, no se usa cada vez más para decir, out, fuera del Mercosur. Claro. Fuera de Argentina, o, y Brasil, está en la inseguridad de no sabemos qué pasa. Es decir, to the bank, my seo ash, que ten que, que hablar seriamente con, con, con el presidente do Brasil, para que no nos pare los camiones en la frontera en algún momento, cuando la Fiesp, empiece a jorobar, como habitualmente lo hace con gobiernos de esa naturaleza. Así que, lo veo difícil a Brasil, no mejorando para Uruguay, lo veo difícil del lado de Argentina, así que nos queda nosotros otros adentro. Y si tenemos una tasa de interés alta como tenemos ahora, lo único que va a ayudar es de repente a a que se invierta más en pesos, pero nada más que eso. O sea que, en definitiva, inflación al cinco, cinco y medio, seis, como mucho, tipo el nivel de actividad uno, uno, y medio para hacer, y y sector externo que no va a tener problema la balanza de pagos. Así que eso va a ser Uruguay. ¿Qué pasa con los salarios? Y los salarios van a recuperarse hasta determinado nivel. Estamos en algunos casos por encima de lo que era antes de la pandemia. Estamos en otros casos veinte por ciento arriba de veinte por ciento de los sectores tienen eso. Veinte por ciento de de empresas tienen más que antes de la pandemia. Veinte por ciento ya recuperaron y hay un resto, un sesenta por ciento, un cincuenta por ciento, que está un uno y medio, dos por ciento por debajo de lo que era la pandemia. Claro. Con la alta probabilidad de que con los aumentos que se avecinan de salarios y con la caída del de la inflación se recupere el nivel salarial previo a la pandemia. Claro. Ese es el panorama entonces para Uruguay. Para mí. ¿Qué te avisó? El panorama de Uruguay para mí, ¿no? Para usted. Usted avisó, así que usted proyecta. Como digo yo, dice este tipo está loco. Y bueno, vamos a ver. Como yo digo de algunos, este tipo está loco, ¿no? Y bueno, sí, estamos en democracia, todo es opinable, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, esto tomando en cuenta todo este escenario que usted está viendo y si no pasa nada raro, ¿no? En el mundo. Como cuantos... Bueno, no, obvio, es decir, hay cosas exógenas. Claro. Que son incontrolables. Uno dice, ¿qué es lo controlable? Y lo controlable, comportamiento de precios, nivel de actividad y sector externo. ¿Cómo lo controlás? Con política monetaria, cambiar, monetaria fiscal y cambiaria. Jorge, una pregunta, saliendo un poquito de Uruguay para cerrar la nota. ¿Cómo está viendo esto de la compra del petróleo a Rusia de parte de la Unión Europea y le plantea un tope de precios? No sé, no lo conozco bien. No lo conozco se vio que le habla la Unión Europea y dice que a 60 dólares. Mano le compra. Leí en el diario, pero no, no lo he estudiado ese tema. Habría que verlo, ¿no? Pero después lo vemos, entonces, cuando cuando retomemos el ciclo. Esto va a seguir. El petróleo, el petróleo hoy está a 79 dólares el barril, el Brent, 73, 74. Debemos recordar que hace un tiempo, este, en febrero, en marzo de este año, estaban 120. Sí. El Brent. Sí. ¿No? O sea que estamos en 79 y oscilando con tendencia bajista. Es decir, con volatilidad, pero con tendencia bajista. Bajista, sí. Y el combustible acá no ha subido, ¿no? En estos tiempos. No, y hablan ahora de que este mes no va, no va a subir. Sí. Sí. Eventual. Que hasta podría caer. Si eso sí cae, bueno, veremos. Yo no sé qué pasa, no no he leído. Incluso el presidente anunció que si se da la proyección de crecimiento económico del cinco por ciento, que se hablaba de un cuatro coma cuatro, cuatro, si se llegara parece que va a bajar el IAS y el IRPF. Ah, sí, eso sí. Pero bueno, eso qué sé yo. Son pronósticos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas fiestas, ¿eh? Para usted y su familia. Feliz Navidad, buen año el año que viene. Y nos reencontramos el año que viene, Dios mediante, claro que sí. Pero un abrazo. Hablamos. Hablamos, sí. Hablamos, hablamos por interno. Que pase muy bien. El economista Jorge Caumón, en su columna de los miércoles, quien nos acompaña hace años, y es un lujo tenerlo, y compartir con él todos estos conocimientos de economía, por supuesto. Vamos a una pausa y recibimos al Edil Leonel Aguirre para hablar de la cantidad de cosas que se hacen mal en la intendencia de Montevideo, y qué caras, qué caras que nos salen, ¿eh? Carísimas, costosas. Quédate ahí.